30 nuevos contagios confirmados con COVID-19 en el departamento fueron confirmados la tarde del miércoles 25 de junio por la gobernación de Santander en los municipios de Barranca Bermeja, Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Lebrija y Piedecuesta. En el caso de Barranca Bermeja se reportan seis nuevos casos que corresponden a seis hombres entre los 18 y 27 años de edad portadores del virus. Todos prestan su servicio militar en el batallón Nueva Granada. Este es el mapa de casos positivos de COVID-19 en Barranca Bermeja. En cada comuna o corregimiento se restaron los pacientes recuperados o fallecidos. En el caso de la comuna 2 se restaron además los pacientes del batallón Nueva Granada y ahora se reportan aparte. Quedando de la siguiente manera. En la comuna 1 se presentan cinco casos activos. En la comuna 2, 10 casos. En la comuna 3, 4 casos. En la comuna 4, 6 casos. En la comuna 5, 4 casos. En la comuna 6, 1 caso. Y en la comuna 7, 3 casos activos. Los casos correspondientes a los corregimientos en el centro suman dos casos activos. Y el batallón Nueva Granada cuenta con 111 casos. Se han realizado 5,527 pruebas. A la fecha, 63 pacientes han logrado recuperarse en el distrito. Por eso se continúa recordando la importancia de mantener los protocolos de bioseguridad.